Ejército TV, todo por la patria. Dado continuidad al Plan de Empleo de Fuerzas y Medios del Ejército de Nicaragua para el combate ante la COVID-19, se realizó este 12 de agosto de 2020, Jornada de Desinfección en Espacios Públicos Abiertos en el municipio de Juigalpa, beneficiando a más de 85 mil personas. Durante la jornada, efectivos militares de la Unidad Humanitaria y de Rescate Comandante William Ramírez Solórzano y el V Comando Militar Regional, en coordinación con las autoridades del MinSA y la Alcaldía Municipal, rociaron con peróxido de hidrógeno en áreas de la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, Hospital Regional Escuela Asunción, Clínica Provisional Asunción, Clínica Materno Infantil, Parque Central, Mercado Central y Mayales, Parque de Ferias, Parque Niñez Feliz, Instituto Nacional de Chontales Josefa Toledo de Aguerri, Facultad Regional Multidisciplinaria de la UNAM, Escuela Normal Regional Gregorio Aguilar Barea, Instituto Técnico de Administración y Economía Josefa Toledo de Aguerri, Zoológico Thomas Belt, Cancha Deportiva Nuevo Amanecer y Cancha Multiusos Tamanes, Alcaldía Municipal, Oficina Administrativa y Servicio al Público de Enacal, Tramos de Vía y Terminales de Buses. Sinceramente este es un trabajo único, extraordinario, que va de la mano, la protección de la población de la ciudad de Juigalpa. Una de las grandes misiones que solo en Nicaragua se ha visto de que el Ejército Nacional de Nicaragua salga a las calles a apoyar a la familia, a fortalecer la salud del pueblo nicaragüense. Excelente trabajo, esto se aplaude, esto se aplaude, esto no tiene nombre. Tenemos que mirar nosotros de qué manera nuestro Ejército, ¿verdad? Está contribuyendo a la salud de este país, está contribuyendo para que nosotros también seamos responsables. Es un honor, ¿verdad?, para todos nosotros los chontaleños, todo el pueblo de Nicaragua que esté el Ejército siempre ha estado encabezando cualquier actividad para apoyar al pueblo de Nicaragua, apoyar a cada uno de los municipios, apoyar a cada departamento, apoyando a la desinfección. Durante esta actividad participaron dos destacamentos militares especializados con 200 efectivos militares, cuatro carros especiales, siete carros de carga y nueve carros ligeros, desinfectando un área total de 200 mil metros cuadrados. El Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria. En defensa de la patria y la institución. Firmeza y cohesión. Ejército TV. Todo por la patria.